Para terminar y cambiando un poquito de tema, pues ayer el gobernador se reunió con los papás de los niños que murieron en Tacotalpa. ¿Usted qué lectura era esto? ¿Les prometió que se va a investigar a fondo y que se va a investigar a los culpados? Mira, son hechos que lastiman severamente el ánimo social y el tejido social de Tabasco. Si algo tiene que salvaguardar el Estado como ente político es precisamente la vida de los habitantes de esta entidad. Cualquier vida humana que se pierde es algo grave, pero cuando acontece con nuestros niños, cuando acontece con los seres más indefensos que tiene una sociedad, pues evidentemente el tema lastima y la autoridad pública está obligada a investigar con toda la capacidad que tengan, si es que la tienen, para darle una respuesta no solamente a los familiares, que evidentemente somos directamente interesados, sino a todo el pueblo de Tabasco, qué pasó en este asunto. Es un asunto que enlutó a todo Tabasco. Es un asunto que se comenta donde quiera que llegue uno y que realmente Granier debe dar la cara, debe ordenar a sus cuerpos de seguridad, investigar hasta las últimas consecuencias y a la brevedad posible informarle al pueblo de Tabasco qué fue lo que sucedió ahí. Es un hecho que, repito, hiere, duele, molesta, inquieta mucho a la sociedad y reitero, el Procurador General de Justicia es el directamente responsable de darle una explicación amplia y suficiente al pueblo de Tabasco. Muchas gracias, señor. Gracias. Gracias.